mis amigas de chris mary crochet en el día de hoy vamos a estar realizando este cuadro así granis pero a diferencia que tiene punto por aquí vamos a estarlo explicando a tratar de que se entienda todo bien lo que vamos a utilizar es lana miren lana muy poquito amarilla y verde yo voy a utilizar en mi casa unas tijeras y una aguda del 3.5 con este cuadrado yo pienso hacer un juego de baño luego si ustedes le interesa pueden dejarlo en los comentarios ahí y estar enseñándole en un hermoso juego de baño que sale con estos cuadros entonces nada vamos a ir con el paso a paso espero que les guste espero que les guste para comenzar vamos a hacer un anillo mágico yo lo hago así ustedes lo hacen como ustedes sepan hacerlo la base vamos a mover esto un poquito para que se vea bien yo tomo aquí verdad y yo lo hago así pero hay diferentes formas de hacer entonces yo voy a subir una dos cuatro cadenas y voy a hacer dentro de mi anillo mágico 16 puntos altos ya llevo dos llevo tres 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 cuatro y voy a hacer así hasta tener 16 puntos altos en mi canal para la que no saben hacer el punto alto pues pueden entrar y ahí yo se lo muestro está dando un poquito hacemos aquí 16 jeje perdón esto 16 puntos altos ya pude y vamos a estar haciendo nuestros 16 puntos altos vamos a seguir así hasta tener 16 puntos altos bien ya tengo aquí mis 16 puntos altos y encerrado en la cuarta cadena que hice con punto deslizado entonces ahora lo que voy a hacer es tomar este hilo verdad y voy a subir una cadena y voy a cortar mi hilo porque vamos a poner el otro color si usted lo va a hacer de otro color del mismo color pues pueden dejarlo así entonces voy a poner todo esto por aquí y luego yo voy a perder esto no importa después cuando rematemos yo lo pierdo entonces voy a tomar mi lana verde en este caso es mi color voy a hacer lo siguiente voy a colocar aquí en cualquier cualquier hoyito voy a pasar mi lana y voy a amarrar voy a hacer un amarre bien fuerte ahí y eso también lo voy a ir escondiendo entonces lo que voy a pasar por aquí y voy a hacer los puntos puff y voy a tomar y voy a hacer uno 2 3 y va a ser 4 lazas 3 cierro y levanto una y dos cadenas en el próximo que está que voy a hacer lo mismo voy a hacer 4 lazas 1 lazas 4 lazas entro y a los 2 3 vamos a poner el asado a ver porque perdí la cuenta y como verdad con mi agua de crochet y a los o 1 los 2 3 y ahora sí tengo 4 y a lo todo pasó todos por aquí no soy tan experta en eso del crochet pero trato de hacer al cierro y hago 1 y 2 y me voy a pasar a mi próximo agujero que está aquí al ladito y voy a hacer nuevamente 1 como lazada 2 3 y 4 y voy a pasar a pasar por ahí voy a cerrar con una y voy a levantar una y dos cadenas y voy a estar haciendo todo esto hasta el final puede estar haciendo lo mismo como lazada introduzco el próximo punto a los de juay en suspenso tomo de nuevo entró y llevo 2 y llevo 3 y ya llevo 4 y paso por aquí cierro y levanto dos cadenas 1 y 2 y voy a estar haciendo eso pasó a mi próximo agujero y hago lo mismo y nada tengo que tener 16 puntos por voy a cerrar aquí miren voy a cerrar aquí voy a cerrar aquí con un punto deslizado no voy a pasar no voy a pasar disculpen el ruido voy a pasar aquí miren voy a pasar aquí con punto deslizado aquí y aquí lo único diferente va a ser que en vez de 4 vamos a hacer lazadas de 5 y vamos a tomar aquí miren vamos a tomar aquí vamos a hacer 1 2 4 y número 5 y vamos a pasar todo de un solo vamos a hacer lo mismo encerramos aquí y hacemos 1 y 2 vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí pero aquí hicimos 4 los puntos de 4 que vamos a hacer de 5 y vamos a hacer todo hasta cerrar aquí ya tengo uno más avanzado y voy a regresar no importa que se vea así porque luego esto se va a poner se ponen no de hacer todos los puntos pum mire termine aquí entonces viene a cualquiera agujero de que esto pueden venir amarrar su lana aquí y ahora lo que vamos a hacer a formar como un cuadradito entonces vamos a hacer lo siguiente miren toma aquí y voy a subir a y también me aguja tengo una 3.50 porque ésta me está dando un poco de trabajo entonces cambia ésta y hago 1 2 y 3 y ahí mismo voy a hacer vamos a hacer a formar nuestro cuadrado vamos a hacer tres puntos altos vamos a tomar a ver si me ayuda más porque ganan es un poco grueso entonces vamos a ver vamos a hacer si volví con la de 5 volví con la de 5 hago dos cadenas y vuelvo a hacer tres puntos altos más aquí 2 2 y 3 aquí me paso a mi próximo y voy a hacer nuevamente 1 2 voy a hacer 3 puntos altos aquí 3 puntos altos aquí 1 1 2 y 3 y voy a pasarme aquí y voy a hacer 3 puntos altos más como si estuviéramos teniendo el cuadro de la abuela 4 granis y aquí voy a formar nuevamente mi esquina voy a hacer 3 puntos altos 2 2 cadenas también está muy bien explicado en mi canal ustedes pueden ver cómo se hace miren 3 cadenas 3 puntos altos dos cadenas ven aquí ya he formado mi otra esquina tengo mi primera esquina esto aquí lo voy a ir escondiendo vamos a pasarlo por atrás para que no me moleste y tengo mi esquina aquí y voy a volver nuevamente a repetir lo mismo tres puntos altos mire tengo tres 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 puntos altos tres puntos altos y aquí la esquina voy a volver aquí tres puntos altos aquí tres aquí tres aquí tres aquí y en el número cuatro de la esquina y voy a estar haciendo eso ve esquina uno dos y tres lo que separa la esquina son tres puntos tres grupitos de tres puntos altos he terminado de dar toda mi vuelta ahora voy a hacer lo mismo lo único que me puse aquí y voy a cambiar de color voy a cortar voy a poner voy a hacer este para allá y miren este es voy a ponerlo así si veo un poquito más aquí lo arreglamos ven entonces voy a hacer otro color si ustedes lo van a hacer de un solo color no tienen que hacer este paso pero los que lo van a hacer así con los colores que tengan disponible pues tienen que hacerlo así entonces yo voy a usar este hilo y voy a volver a hacer lo mismo que hice abajo arriba subo tres cadenas uno dos y tres y voy a hacer aquí mis tres cadenas uno ya tengo tres aquí porque las tres que suben me cuentan como uno y voy a hacer uno dos cadenas de separación y ahí voy a hacer nuevamente mis tres cadenas tres perdón cadenas no tres puntos altos y voy a hacer aquí si miren abajo no hice cadena de separación pero aquí si voy a hacer una cadena de separación y voy a ponerme aquí y aquí voy a hacer lo mismo tres puntos altos separado de una cadena tres puntos altos y lo voy a separar de una cadena y me paso aquí va a hacer lo mismo cuando llega a la esquina repito mi esquina tres puntos altos cuando llega a mi otra esquina repito aquí en medio tres puntos altos dos cadenas tres puntos altos una cadena aquí me pasan otros puntos aquí también y aquí también terminado luego que puse esta vuelta amarilla yo coloque nuevamente igualito como coloque el amarillo coloque el verde y le dio una vuelta de verde y así quedó lo mismo que hice aquí hice aquí amarré mi hilo en una esquina hice mi esquina seguí hice lo mismo entonces miren aquí está este cuadro muy bonito muy bonito que lo podemos utilizar para la que ustedes deseen puede separar un cojín yo voy a hacer un juego de baño lo voy a hacer para mí y si ustedes desean desean hacerlo pues me lo dejan en los comentarios si les gustó el video suscríbanse denle like comenten y suscribirse es gratis así me pueden ayudar a yo seguir motivándome a subir más videos espero que les haya ayudado en algo cualquier duda cualquier comentario pues pueden dejarlo ahí y yo en la brevedad de lo posible les estaré contestando entonces nos vemos